Si tú metes más trabajo, más concentración, más intensidad, bueno, con la calidad que tenemos podemos cambiar rápidamente los partidos. Y lo que hicimos es esto. Ahora hay otro partido diferente, otra competición, y lo que vamos a intentar es olvidarnos del adversario diciendo que es un adversario donde le vas a meter muchos goles. No, esto no existe. Los goles son consecuencia del trabajo que vas a hacer desde el inicio del partido. Pero lo importante para nosotros, como tú decías, hay dos partidos ahora para nosotros, importantes, para sumar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar concentrados en los dos partidos, empezar fuerte y dar el máximo, como siempre, esforzarse para que no haya sorpresa. Y que no hay sorpresa, ya está, nada más. Para conseguir algo importante en esta temporada sabemos que el camino es muy largo. Hay que estar muy concentrado en cada cosa, en cada partido que tenemos. Está físicamente recuperado y además se ha quedado al final tirando faltas, entonces creo que bien. Esquisco es un jugador importante, importante más. Lo que hacéis vosotros es que cuando pasa una prestación como el otro día, os enfocáis en un jugador. Pero Esquisco está trabajando muy bien desde siempre. Él sabe dónde está, las dificultades de siempre jugar, pero él trabaja y lo más importante es esto. Luego cuando yo estoy contento por sus goles, por su prestación, por lo que ha hecho, porque es un jugador importante que me gusta. Yo no voy a hablar todos los días con Marco porque para mí no es necesario. Él entrena, entrena bien, está a disposición del equipo y es lo más importante. Sabes que de todas formas trabaja para él, trabaja para el equipo, claro, pero trabaja primero para él y él cuando tendrá minutos, como ha pasado. Y lo importante es que esté listo para eso. Cada uno puede opinar y a lo mejor más un político. Pero lo que tú decías también de Karim es como cuando toma la decisión de que es otra vez seleccionable, es un problema luego escuchar todo lo que se dice. Pero qué te voy a decir, cada uno puede opinar, yo no comparto muchas palabras de algunos y ya está, pero esto no lo voy a cambiar yo.